Bueno, empezamos a hablar del tema. A veces las personas cuando preguntan, ¿y cómo transformo la realidad? Porque la verdad, Rodrigo, es que yo me doy cuenta que nada cambia. Y claro, ahí estamos poniendo una barrera. Ahí nosotros mismos estamos diciendo que no podemos conectar con la fuente, con Dios, con la divinidad, con el universo que es de donde emana la energía, en todo caso de la sanación, de donde emanamos nosotros los seres humanos. Estoy diciendo, no, en realidad no soy divino, no soy un fractal del universo, no soy luz, no soy energía. Simplemente soy un ser humano que tengo un cuerpo físico, un día me voy a morir y no tengo poder para transformar mi realidad. Para que acontezca la manifestación o para que acontezca el milagro, uno tiene que tener lo que se decía antes, fe. Fe para mí es estar en el nivel de conciencia, estar en el nivel de vibración. ¿Y qué sería estar en el nivel de vibración? Sería no simplemente estar en el yo que duda. Entonces todo me ha salido mal hasta ahora, por lo tanto esto no va a ser posible, no se va a poder transformar mi vida, Rodrigo. Eso va a ser una cosa imposible. Uno mismo está negando el milagro, uno mismo está negando la manifestación. Está uno más conectado con el ego, pero tú tienes un yo superior, podemos decirle yo superior. Tú te puedes conectar con esa corriente de energía que podemos decir que es Dios o el universo o la fuente de la divinidad. ¿Qué sé yo cómo le podemos decir? En realidad no debe tener ninguno de esos nombres. Los seres humanos cuando nos referimos a eso le ponemos un rótulo para hablar de lo divino. Entonces estar en esa vibración, que es una vibración amorosa, y creer y sentir que es posible y afirmarlo, genera que esa corriente fluya, en todo caso de energía, en uno y por supuesto en la realidad que tú vas creando desde tu mente. Pero si uno dice no, no es posible, pero claro, ¿cómo va a ser posible si vos estás diciendo que no? Entonces para manifestar, para utilizar la ley de atracción, para que emane esa energía y vos te sane, se manifieste la transformación que vos querés hacer, hay que estar en esa sintonía. Si estamos en la sintonía de la duda o de no hago nada por mí mismo, bueno, sigo así. Hay que regar también las semillas, ¿no? O sea, ok, ¿cómo yo me preparo? Supongamos que quiero utilizar la palabra milagro, ¿no? ¿Cómo me preparo para ese milagro, para esa transmutación? Yo prefiero la palabra transmutación para esa manifestación, ¿no? ¿Cuánta gente averiguando sobre la ley de atracción para que se manifiesten tales o cuales transformaciones poderosas en la vida de cada uno? Bueno, ¿yo cómo me preparo para esa transformación? Estoy vibrando en el amor, estoy más consciente. Yo creo que estoy conectado a la fuente de la divinidad, o estoy muy conectado al ego, a los deseos de mi ego. Creo que todo es posible, mi camino tiene corazón, como decía un yamán mexicano, o no tiene corazón mi camino. Entonces yo, para ayudar a conectar con la fuente, porque hay herramientas y técnicas que son muy simples, muy simples. Y en este caso me gustaría hablar de una, que son las afirmaciones, para despertar que algo se manifieste, o para despertar el milagro, o para entrar en ese estado de conciencia que es necesario para que se transforme nuestra vida. Explico un poco algo sobre las afirmaciones y después digo y explico cómo se pueden trabajar. Supongamos que yo tomo tres afirmaciones. Yo soy poder infinito. ¿Qué significa esto? No significa que vos sos un ego poderoso que vale más que los demás egos de los demás seres humanos y que vos estás un escalón por arriba. No, no se confunda. Yo soy poder infinito significa yo estoy conectado a la fuente, a la deidad, a la fuente divina, al universo, a esa energía que es origen de todas las cosas. Y a la cual vamos a ir después de este plano. Y nuestra vida está sustentada en esa fuente. Entonces yo soy poder infinito porque soy un fractal de esa fuente, porque tengo conexión, porque mi energía emana de ahí. Entonces con esto lo que buscamos es hacernos conscientes, entrar en ese nivel de conciencia. Yo soy poder infinito. ¿Cómo se trabaja la afirmación? La afirmación se trabaja como un mantra, una repetición mental. ¿Qué significa? Yo soy poder infinito, yo soy poder infinito, yo soy poder infinito. Pero poder infinito del ego no. No, yo estoy conectado a la fuente. Mi energía, mi vida viene de esa fuente. Si entro en el estado de conciencia, en el estado de vibración amoroso, todo es posible en mi vida. Pero dentro de esa vibración, no utilicemos todo esto para los deseos del ego. Cuidado. Entonces vos lo repetís como un mantra. Supongamos que vos tomás el día de hoy, domingo. Jugás, lo experimentás. Hoy experimento esta afirmación como usted dice, Rodrigo, yo soy poder infinito, soy poder infinito. Lo repito, lo repito. Siguiente paso, lo reflexiono. Y yo expliqué qué significa. Pero vos lo tenés que pensar, lo tenés que reflexionar. Siguiente paso para ese día. Lo siento. Para sentirlo, hay que hacer un pequeño ejercicio de visualización. O sea, vos primero lo repetiste en forma de mantra un día, dos días o en el mismo día. Después lo reflexionaste, lo pensaste. Empezás a analizarlo, a pensarlo, a reflexionarlo. A transformarlo en sabiduría. Pero ahora hay que sentirlo porque cuando vos lo sentís, eso va a conectar con las emociones tuyas. Y claro, vos querés una manifestación que todo se transforme en tu vida y aparece la tristeza y decís, no tengo ningún poder. Bueno, esto es para trabajar sobre las emociones. Hago una pequeña visualización con esta afirmación. Cierro los ojos, la espalda recta. Repito un poco mentalmente. Yo soy poder infinito. Le pido, si quieren, antes de empezar, al universo o a Dios, luz o a tu deidad, si es Cristo, si es Buda, el que sea tu deidad. Que te ilumine para poder entenderlo. Lo repito un poco mentalmente y después lo siento. Intento sentir que es ser poder infinito. Y hay que ir más allá del ego. ¿Cómo vos te sentís en este momento? Es un ejercicio para visualizar. Si usted me dice, mire, yo no lo puedo hacer esto porque no se me ocurre nada, Rodrigo. No importa, inténtelo. Juegue. Es un juego. Como decía un gurú indio llamado Ojo. Es un juego. Experiméntelo. Juegue. Si usted cierra los ojos, experiméntelo. ¿Qué es sentir poder infinito? Entonces, yo podría decir, cierro los ojos y me siento liviano. Me siento conectado a todas las cosas porque estoy unido a todas las cosas. Bueno, entonces es muy importante trabajar estos tres niveles, la afirmación. Por lo menos en mi manera de llevar adelante el tipo de proceso de sanación que hago yo. Y además, lo que yo hago respecto de todo esto, yo lo recibo de mi propio guía. Ahora, yo no pensé que alguna vez me iba a pasar esto en la vida. O sea, si me decía usted hace 15, 20 años y yo iba a trabajar de esta manera, la verdad es que le hubiera dicho que no. Pero yo esto lo recibí de esta forma. Por eso lo explico de esta manera. Y lo trabajo y esto ayuda a las personas. Pero hay que conectar con esto. Ahora, cuando vos visualizas que es ser poder infinito, conectá un poco ahí con las emociones. ¿Cuáles son las emociones que se despiertan con esto de yo experimento, siento que soy poder infinito? Y vas a ver que la tristeza no va a aparecer por ningún lado, ni el miedo va a aparecer por ningún lado. Porque vos estás sintiendo que sos poder infinito, que estás conectado a todas las cosas. Y que el miedo tiene conexión con el ego, con las inseguridades, con las heridas emocionales. Pero si sos poder infinito, te va a dar cuenta que todas esas emociones negativas desaparecen. Al otro día, pasemos al otro día. Vamos a trabajar otra afirmación, porque yo propongo trabajar con tres esta semana. Por lo menos con la gente con la que trabajo yo, aparte de hacer una visualización y otro trabajo de liberación emocional, trabajo con tres afirmaciones. La otra afirmación es, yo soy energía inagotable. Al otro día de dar el primer paso con la primera afirmación, empezamos con soy energía inagotable. ¿Qué significa? No que mi ego tiene energía, vuelvo a lo mismo, y es más que el ego de otra persona. Que yo soy energía y soy más que esa persona, y esa persona vibra abajo y yo vibro alto. Eso es ego. Ese es el ego de los seres humanos, ¿no? Que un poco lo tenemos todo y el ego es nuestro gran maestro, ¿no? Ese es nuestro gran maestro el ego. Yo soy energía inagotable o soy energía infinita, como vos lo quieras expresar. Significa que yo estoy conectado a la fuente. Siempre me remito a la fuente de todas las cosas. La divinidad, la fuente divina, el universo, el Cristo cósmico. Como usted le quiera decir, la conciencia, la presencia, no sé, hay tantas maneras, en tantas religiones, espiritualidades, en tantas formas de conocimiento, pero todos hablamos de una fuente. Entonces soy energía inagotable o soy energía infinita porque estoy conectado a esa fuente. Entonces lo repito en forma de mantra, después lo reflexiono y después imagino lo que es ser energía inagotable. Entonces lo que yo logro es, yo que no tenía fuerza, que no creo que es posible el milagro porque me falta fuerza, porque no tengo poder para transformar mi realidad, porque estoy atrapado en el ego. Yo empiezo a conectar con un nivel de conciencia a través de mi yo superior que me permite hacer una transformación de la realidad. Yo lo que digo es lo siguiente, no crea nada de esto, usted experiméntelo. Usted experiméntelo. Y si usted lo experimenta, guárdese usted el resultado, salvo que me diga, mire Rodrigo, mire no me sirvió de nada. Ok, publiqueme Rodrigo, no me sirvió de nada. Está todo bien. Si le sirvió, no hace falta que lo diga. Utilícelo, trabájelo. El tercer día o el cuarto día o el quinto día, según como lo trabaje usted, y cuidado, es muy importante que vos te hagas la parte final, que es visualizar que sos energía inagotable. Que sos energía. Si vos querés visualizar que baja una luz o una energía y entra por tu chacra del corazón e inunda todo tu cuerpo, me parece fantástico. Yo de hecho trabajo muchas visualizaciones así. Pero es que eso es un fenómeno de imaginación, Rodrigo. Y yo te digo, ese es un fenómeno espiritual. Espiritual, porque la gente se sana. Porque la gente se sana. Pero depende del nivel de conciencia en el que lo hagas vos. Por eso es muy importante esa visualización. Cómo vos lo sentís. Qué imaginás. Si vos escuchás una voz en la mente en el momento de hacerlo. Si ves números. Si ves colores. ¿Qué colores ves? ¿Ves el verde rubí? Es el color de la energía del chacra del corazón. Está muy bueno eso. Eso es amor universal. Es sanación. Si ves la imagen de un ancestro tuyo. Que representó el amor, la sabiduría en tu familia. De pronto en todo este ejercicio, cuando visualizás que sos energía infinita, aparece tu abuela. Que es como tu madre espiritual, o es la yamana de la familia, o es la mujer fuerte. Es una gran señal. Quizá vos ahora a través de esto estás recibiendo el mandato de llevar adelante tu familia así como la llevó adelante tu abuela, por ejemplo. Al otro día pasamos a soy luz. Puede ser también soy luz infinita. Y también se me ocurren otras afirmaciones. Estoy conectado a la fuente divina. Estoy conectado a la deidad. Pero yo voy a trabajar estas tres. Soy luz infinita. Que viene a ser lo mismo. Soy luz inagotable. Que viene a ser lo mismo que dije antes. Primero una repetición. Después analizarlo. Soy, y siempre nos pasa esto a las personas. Soy luz significa que yo irradio luz. Ya empiezo por el lado del ego. Entonces yo tengo más luz que esa persona. Porque esa persona no hace las cosas bien. Es tóxica. En cambio yo tengo luz. Eso es ego. Si queremos entrar en el estado de conciencia de lo divino, intentemos dejar atrás el ego. No importa lo que yo haya hablado de personas tóxicas y de narcisistas. No, no. En este caso es, ok, eso queda en el plano terreno. Pero intentemos conectar con la luz, con la fuente de todas las cosas. Si yo soy luz infinita, tengo el poder de iluminar hasta el último rincón de oscuridad de mi vida y de mi ser. Y de la vida de otras personas. Entonces soy luz significa eso. ¿Y qué significa que soy luz? Y si vos haces una visualización, cerrás los ojos, la espalda recta, te relajás, respirás 5 o 10 minutos para entrar en un estado de conciencia especial. Lo que yo te sugiero es que te abras a experimentar lo que sientas. Soy luz. Ok. Te podés sentir liviano, te podés sentir conectado a todas las cosas. O sea, podés sentir que, cerrás los ojos y sentir que tu cuerpo irradia luz o que sale poder de vos. Y también podés hacer una visualización en donde sale un rayo de luz de tu chakra del corazón. El que habrá visto mucho mi canal se da cuenta que yo trabajo mucho el chakra del corazón. Porque, bueno, no sé, creo que tiene mucho que ver con mi experiencia personal o con mi misión en esta vida. Entonces yo trabajo mucho el amor universal como una energía sanadora. Sale una luz y envuelve esa luz, sale de ti. Color verde esmeralda o puede ser blanca si a vos te gusta o el color que vos sientas que es el que corresponde. Y envuelve la imagen de personas amadas por vos, de personas no tan amadas, de personas que te han hecho daño, de personas que te han hecho daño y nunca te han pedido perdón. Todos los niveles de personas que en este momento vengan a tu mente, vos las envolvés con la luz que sale del chakra del corazón. Entonces, así se produce la sanación. Así se produce el movimiento de esa energía, de ese torrente de energía que viene de la fuente de todas las cosas. Pero hay que creerlo, hay que tener fe. Entonces las cosas se manifiestan, la vida de la persona empieza a cambiar. Esto que propongo yo, de tres afirmaciones, se trabaja a lo largo de una semana. Pero, digamos, como si fuera un juego. Cuando a un niño le regalan un juego, uno juega con eso. Imagina todo un mundo en función de un regalo, no un autito, una muñeca, lo que sea. Esto es lo mismo, yo te regalo una técnica, que a mí me regaló mi guía. Y te vuelvo a decir lo mismo, 15, 20 años atrás yo no hubiera creído que hubiera en este tiempo hecho el trabajo de esta manera. Pero yo empecé a recibir todo esto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a callar la boca o lo voy a hacer mi camino? Y bueno, decidí hacerlo mi camino en la vida. Entonces, experimentalo. Jugá. Experimentalo. No importa si lo haces, si decís, si lo hice mal, Rodrigo. No, ese es el ego. Como lo hayas hecho, lo hiciste bien. Está perfecto. Créelo. Jugá. Usá la fantasía. Usá la visualización. Usá la visualización. Y abrite a la posibilidad de que ocurra algo milagroso, una manifestación poderosa en tu vida, una transformación, una sanación. Pero no me pregunten después, Rodrigo. Pero si yo hago eso que dice usted, va a volver mi ex, no me lo pregunten en ese nivel. Es lo único que les pido, por favor. No me lo pregunten en ese nivel. Yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de eso, por favor. O sea, si buscan un ritual de magia, hay mil rituales de magia. No estoy hablando de un ritual de magia de ese tipo. Estoy hablando de otra cosa. Entonces, háganlo. Háganlo. Jueguen. Jueguen. Esto de jugar, lo escuché, como dije antes, de Ojo. Ojo tenía un libro. Tenía. Murió ya. Ojo trascendió. Tenía un libro, que eran cuatro libros, de 112 meditaciones o visualizaciones. Yo me quedé encantado con una que era de la muerte. Experimentar la propia muerte. Que lo quiero hacer en una cueva. Y por H o por B, no estoy pudiendo ir a esa cueva que está a unos 300 kilómetros de mi casa. Porque hay que ir con un guía. Bueno, espero pronto en el mes de noviembre estar a hacerlo, filmarlo y mostrarles a ustedes la visualización de la propia muerte. Entonces, él decía, juegue. Experimente su propia muerte. Juegue. No se va a morir de verdad, pero juegue. Que le sucede esto. Visualice. Si aparecen los ancestros a su alrededor o usted los llama con la mente, despídase. Agradezca. Las personas que le acompañaron en el camino de la vida. Bueno, en otro momento voy a explicar eso. Lo que les quiero decir que lo visualicen, lo crean, utilicen su fantasía. Entonces, eso es lo que va a mover energía en la vida de uno. Eso es lo que va a mover energía, lo que va a producir cambios y que no se detenga la rueda de la sanación. O sea, si usted dice, bueno, vi estas tres afirmaciones y todo lo que usted dice me gustó. Lo quiero experimentar. Quiero ver qué se siente, Rodrigo. Porque como usted dice, no, lo experimento. Puede que no sienta nada, puede que sienta algo, puede que pase algo, puede que no. Mire, hágalo con fe. Y fíjese cuáles son los resultados. Ahora, si usted conecta con todo esto, va a ver que después va a necesitar hacer otra cosa. O se va a abrir otra puerta. Y después otra puerta. Y después otra puerta. Y después otra puerta. Porque va a empezar a recibir sincronicidades o señales. O va a empezar a conectar con otras cosas. Y se va a sentir muy bien. Y se va a sentir muy bien. La grabación esta está en el canal de YouTube. Así que, mientras lo grababa, decidí también emitirlo en vivo por TikTok. Lo pueden ver en YouTube este video en cualquier momento. Así que, a partir de mañana, ¿no? Dentro de unas horas sale en YouTube. Así que, lo pueden repasar. Lo pueden ver ahí. Si ustedes, que es lo que siempre le digo a la gente. Si usted dice, mire, yo no sé por qué, después de las tres afirmaciones, empecé a soñar con otra afirmación distinta. Por ejemplo, yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. No sé por qué, Rodrigo, me viene eso. No es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad. Eso significa que tenés que sintonizar con eso. Tomate unos días más y jugá con esa nueva afirmación con la que vos soñaste o que canalizaste y te bajó el universo. Yo a veces he hablado con gente que me dice, empecé a hacer esto que dice usted. No específicamente esto. Otro tipo de afirmaciones. Y la persona dice, mire, hoy tuve un sueño. Apareció mi mamá que murió en el sueño. Y mi mamá me dijo tal afirmación. Y yo digo, ¿y por qué pasó, Rodrigo? Es que esa afirmación que te está dando tu mamá, te la está bajando del otro plano. Para que vos trabajes sobre esa afirmación o sobre una señal o sobre una palabra o sobre algo que te está diciendo que hagas. Entonces, si vos tenés la señal o la sincronicidad y ves una afirmación, un mantra, un decreto, lo que sea, que vos decís, me llamó la atención eso mientras estuve haciendo todo este trabajo. ¿Qué hago, Rodrigo? Hacé lo mismo que te expliqué acá. Repetilo en forma de mantra. Pensalo, después analizalo. Tomate todo el día. No hay que hacerlo rápido. Al otro día visualizalo. A ver qué visualizás. Respirá, cerrá los ojos, la espalda recta, respiración por la nariz. Relajá. Es como que medites y te fijes cómo vos te sentís, por ejemplo, con la afirmación yo soy amor. Y si vos trabajás con yo soy amor o algo parecido, te vas a sentir que te expandís, que te agrandás. Porque todo lo contrario al ego es amor. Amor es universal o amor meta, se llama en el budismo Theravada. En un tipo de budismo se dice meta. Meta es el amor universal. El amor universal o el amor es todo lo contrario al ego. Nosotros sufrimos porque estamos aferrados al ego. Si vos decís yo soy amor, estoy conectado a la fuente, la fuente es amor, yo soy amor y me siento amor. Vos vas a ver que hasta se diluyen las emociones negativas de la mente. Pero hay que experimentarlo. Si un día te hizo bien y el segundo día vos decís mire lo volví a hacer, no me hizo tan bien. No importa, hacelo de vuelta. Pero conectá con eso. Entonces ahí aparecen los milagros, la capacidad de sanar o de manifestar un cambio positivo en la vida. En la vida de cada uno. Bueno, queda grabado en YouTube, así que pueden entrar ahí para verlo.